Hablando del tema del trabajo en esta jornada especial, lo habíamos adelantado también, el tema de que a veces se puede generar precisamente este llamado estrés laboral, algunos problemas que podemos tener, la sobrecarga de trabajo, siempre se pueden generar diferencias también en el ambiente laboral. Cinti, ¿cómo se puede manejar esta situación? Y sobre todo para que no se genere problemas entre, primero, los propios trabajadores, los propios compañeros, y peor aún, cuando tú te llevas toda esa carga y ese estrés a tu casa y ya se puede generar algún problema ya incluso con la familia, ¿no? Por supuesto, porque cargas la casa además de energías negativas. Tranquilo, partner, que sé que has tenido también mucho estrés laboral. Lo vamos a afrontar y a abordar aquí de la mano de los expertos, como siempre lo hacemos en Al Día. Estamos con Pilar Rodríguez, que es psicóloga, y que nos va a hablar de ello, ¿no? Pero, ¿cuáles son los síntomas, por ejemplo, del estrés laboral si no te deja dormir en la noche y cómo evitar llevarlo a casa? Porque uno tiene también hijos pequeños, de repente llega cargado y eso puede estar afectando también el hogar. Pilar, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Feliz día también para ti, Día del Trabajo. Y cuéntanos, por favor, esto, ¿no? El estrés laboral, ¿cuáles son los síntomas que se presentan en la persona que lo está afrontando? Feliz día también para todo el equipo. Y efectivamente, ¿no? Lo que has comenzado diciendo, ¿no? La falta de sueño, la dificultad para poder tener una vida familiar mucho más cálida y más centrada en nuestros seres queridos, son uno de los factores más importantes o de las características más importantes del estrés laboral, ¿no? Hay que considerar que el estrés laboral, ya por la Organización Mundial de la Salud y por la OIT, ha sido considerado como la epidemia del siglo XXI, ¿no? Porque estamos en una situación de mucho cambio, de mucha adversidad, hay muchas dificultades para poder tener control ante diferentes situaciones. Entonces, esto hace que la gente, los ciudadanos, las personas, los profesionales a todo nivel, estén constantemente lidiando con situaciones de estrés, ¿no? De ansiedad. Y cómo se puede llegar a frenar, ¿no? Porque además, conversándolo con el tema del estrés laboral, podría desencadenar también otras enfermedades. Sin duda, ¿no? Desde mi lado, el estrés laboral desencadena con enfermedades socioemocionales, ¿no? Como la ansiedad, conductas altamente ansiosas, ¿no? Que llegan a, muchas veces, a recurrir a profesionales de la salud, pérdidas del trabajo, conflictos en la pareja, conflictos en la comunicación con los padres e hijos, ¿no? Y muchas veces, incapacidad para poder enfrentar los desafíos del trabajo, ¿no? De tus funciones laborales, ¿no? Ahora, una vez que uno lo identifica, ¿no? Que el trabajador lo identifica porque ya has dado algunas características, el tema de la falta de sueño, que no se pueda dormir pensando precisamente en lo que se viene generando en el trabajo, que te cambia además el estado de ánimo, ¿no? Estar siempre amargos. ¿Cómo podemos hacer para pararlo o para afrontarlo y tratar de evitar que llegue a afectar no solo nuestro desenvolvimiento laboral, sino también el desarrollo? ¿Cómo vamos nosotros a nuestro hogar? ¿Cómo llegamos? Bueno, es importante que el trabajador tome conciencia de qué cambios se está sintiendo en su cuerpo, ¿no? Y cambios se está sintiéndose él emocionalmente, ¿no? Que tenga también una mirada activa y una escucha activa ante los comentarios que tiene en su entorno laboral, ¿no? Que vaya, que sea cauto con los mensajes que reciben, ¿eh? Constantes llamadas de atención de pronto, constantes memorándums, por ejemplo, ¿no? Dificultades para poder llevarse bien con sus compañeros, falta de memoria, porque pierden la memoria, ¿no? Claro, son episodios, claro. Dolores de cabeza, desmotivados, dificultades con sus familiares más cercanos. Entonces, estas son señales importantes que el trabajador debe hacer un alto, tomar conciencia, eso se le llama, hacer un alto y decir algo tengo que hacer, tengo que hacer un cambio, ¿no? Por lo general, las instituciones, las empresas, tienen un sector de ayuda al empleado, ¿no? Recursos humanos o el psicólogo más cercano puede ser parte de su diálogo reflexivo para poder ayudarlo, ¿no? O sea, lo primero que hay que hacer es buscar ayuda, ¿no? De una persona de mucha confianza, pero sobre todo de un profesional. Y lo segundo es comenzar a hacer un trabajo consigo mismo, ¿no? O sea, ahí hay mucha información al respecto sobre trabajar sobre la salud física, ¿no? Hacer ejercicios, hacer una actividad deportiva, siempre eso mejora el estado de ánimo, mejora la salud física. Otra de las actividades es compartir más con amistades, ¿no? Con gente que te quiere, que te aprecia de verdad, ¿no? No todo el grupo de conocidos, sino amistades realmente cercanas, ¿no? Amistades que te alimenten de manera positiva. Te ayudan a descargar, ¿no? Esa tensión que has afrontado. Te conocen, ¿no? Que saben lo que te gusta, te pueden entender, ¿no? Otra actividad bonita es, ya habíamos hablado de acercarse a la familia, y que es una actividad que yo siempre sugiero, ¿no? El altruismo, por ejemplo, ¿no? Ayudar a los demás de una manera desinteresada, ¿no? Ser un poco filántropo desde nuestras posibilidades, ¿no? El altruismo está comprobado. Hay investigaciones en neuroeconomía que hablan sobre el brillo de las personas, ¿no? Cuando han pasado por una situación de estrés o depresión, cuando estas personas entregan su vida o su tiempo para ayudar, generan un brillo personal en los ojos, ¿no? Y hay investigaciones muy simpáticas sobre eso. Entonces, el altruismo también ayuda mucho a mejorar tu estado de ánimo, ¿no? Pero sobre todo creo que es tomar conciencia sobre lo que te está pasando a ti en tu entorno laboral y en tu entorno personal. Eso es importante. Y además de ello, ¿qué recomendaciones das también a los empleadores, no? ¿Cómo afrontarlos desde el tema de las jefaturas para ayudar también a los trabajadores? Sí, sí. Eso es fundamental, ¿no? Porque si nos centramos en el estrés laboral, propiamente dicho, tenemos que las personas que trabajan desde equipos, dirigiendo equipos, coordinadores, como bien lo dices, directores, promotores, pues tienen que hacer un trabajo centrado en la calidad de los vínculos laborales, ¿no? El buen clima laboral que se conoce, ¿no? Entonces, también ahí es importante que haya diálogos al respecto. Se escuche no solamente al coordinador, al director, al promotor, al gerente, sino también se escuche al empleado, ¿no? Hay espacios de diálogos, ¿no? Hay espacios de comunicación y saber cómo se van sintiendo. Porque un empleado motivado, un empleado reconocido y valorado, tanto en sus fortalezas como en sus debilidades, porque los profesionales van aprendiendo en el camino, necesitan también ser escuchados y reconocidos, ¿no? Porque el problema se debe mirar de los dos lados, ¿no? Tanto del directivo como también del empleado. Eso, ¿no? Qué valioso que reconozcan también la función que realizas. Una última consulta. ¿Cómo evitar, si es que estamos con este estrés laboral, un mal día además, te cargas, estás de mal humor, que llegue ya a tu hogar? ¿Qué recomendaciones das ahí? Sí, esa es una parte importante, ¿no? El empleador nuevamente, ¿no? Tiene que trabajar sobre sus fortalezas personales, sobre su resiliencia, tratar de separar, ¿no? Una cosa son los desafíos del trabajo propiamente y otra cosa son los desafíos de la propia familia, ¿no? Si los logramos mezclar, pues hacemos una combinación de un estrés generalizado, ¿no? Creo que es importante que todos los trabajadores entendamos que un poco de estrés en la vida también nos ayuda, ¿no? En dosis bien dosificada, valga la redundancia, es válido porque nos permite también anticiparnos a situaciones difíciles. Nos permite también anticiparnos a presentar un trabajo después de tiempo, ¿no? Organizarnos. El estrés también nos ayuda a poder controlar mejor y tener mayor eficacia, ¿no? Entonces, no satanicemos mucho las pequeñas dosis de estrés. Lo que sí podríamos hacer es separar, ¿no? Hasta aquí mi entrega en mi trabajo y hasta aquí hago mi entrega hacia mi familia. Al borrón, ¿no? Y vamos al tema familiar. Gracias por estar con nosotros, Pilar. Hablábamos con Pilar Rodríguez, psicóloga. ¿Dónde te encuentran, Pilar? Bueno, yo trabajo en mi consultorio, pero lo más ágil que pueden hacer es visitarme en mi página web, www.pilarrodríguez.com, y ahí pueden encontrar información. Es más, hay un artículo muy bonito que se llama ¿Cómo vivir un día feliz en un mundo con tanta adversidad, en un mundo difícil? Y ahí se les planteó cinco acciones importantes sobre cómo enfrentar la adversidad y el estrés, ¿no? Qué bonito. A leer el artículo, entonces. Gracias por estar con nosotros. Tenemos que irnos a una pausa pequeña.